Bienvenidos a Minuto 59, soy Valeria Paz. El presidente electo Donald Trump agradeció hoy al líder ruso Vladimir Putin por la carta de felicitación navideña en la que este le expresa sus deseos de restaurar un marco de cooperación bilateral para asegurar la estabilidad y seguridad del mundo moderno. El presunto autor del ataque a un mercado navideño en Berlín murió hoy en un tiroteo con la policía de Milán. El junecino Anís Ambril grabó un mensaje tras el atentado en el que murieron 12 personas en el que juró lealtad al grupo yihadista ISIS. España aprobó la extradición a México del joven Diego Gabriel Cruz Alonso, acusado de abuso sexual. El joven integraba una banda de cuatro cibernautas conocida como los Porky's que presuntamente violó a una menor en Veracruz. Y como todos los años Santa Claus salió desde su sede en el Polo Norte en Finlandia para repartir regalos a todos los niños del mundo en esta Navidad. Hasta aquí Minutos 59 les informó Vanely Paz. Gracias por ver el video.